Vale, vamos a darle otra vuelta a la casa antigua A ver si me hago el completo, o sea, a ver si consigo encontrar todas las anomalías Y luego probamos la casa nueva, a ver qué tal está ¡Eh! Hay alguien ahí Cocina, ¡eh! Eso es el baño Cocina Y tenemos que poner... Otro era, ¿no? Creo A la otro Aunque, cuidado, ¿eh? ¡Eh! Se acaba de girar el cuadro Lo acabo de ver, tío Sala de estar Anomalía de cuadro ¡Hostias! Pues no me hubiese dado cuenta, ¿eh? Esto igual cuando se encienda, si le doy un clic, pasa algo Porque hay un logro que es ver un mensaje secreto o no sé qué ¡Eh! ¡Eh! ¿Hay algo ahí saludando? ¡Míralo! Allá al fondo ¿Eso qué es? ¡Un fantasma! A ver Parece un fantasma ¡Míralo ahí! ¿Lo veis? ¡Hijo puta, eh! ¡Uy! El cuadro, este... A ver Cocina Anomalía de cuadro Me huele raro, ¿eh? Yo creo que no era así ¡Eh! Logro desbloqueado No sé qué ha dicho de muerte ¡Manda un logro! ¡The Message! Se llama el logro ¡Oh! ¡Oh! Anomalía lumínica en el exterior ¡Oh! ¡Mírale! ¡Qué guapo! El señor Cocina Eh... Intruso ¡Hala! Enviar ¡Eh! Puerta abierta A ver... Dormitorio Puerta abierta ¡Eh! Puerta abierta en la cocina ¡Eh! Una sombra aquí Anomalía de sombra ¡Eh! Aquí hay un intruser Intruder alert ¡Hala! ¡Eh! Vórtice O sea... Vórtice no Eh... Abismo Esto ¡Oh! ¡Eh! Hay un objeto ahí raro ¡Míralo! En el baño Hay un objeto extra ¿No falta una caja aquí? ¿Faltó una caja aquí? ¿Al otro lado de la... esta? Debería haber una caja ahí Y la guitarra se ha movido Ahora mismo lo marco Dormitorio Eh... Movimiento de objeto ¡Eh! Se está moviendo esta caja Pues movimiento de objeto en el exterior Cuidar ¡Eh! Señor ¿Qué haces ahí? Vete pa' tu casa ¡Hombre! Vete pa' tu casa ¡Ay Dios mío! ¡Eh! Intruder alert Cocina ¡Oh! ¡Eh! Ese cuadro... Ese cuadro... No es así Ese cuadro... No es así ¿Qué es esto? ¡Eh! Se acaba de mover Se acaba de mover ¿Dónde está? Movimiento de objeto ¡Eh! Hay un señor ahí Lo estoy viendo ¡Mírale! El hijo puto... Y un abismo también Sala de estar... Intruso ¡Esta vez no me pillas! ¡Imbécil! ¡Qué mareo, tío! ¡Mírale! ¡Mírale cómo flota! ¡Todos flotan allí abajo, Georgie! Míralo, el abismo Sala de estar... Abismo ¡Eh! El cuadro este no era así Ese cuadro... No era así ¡Hala! ¡Eh! ¿Qué es eso? Eso era otro, ¿no? Habría que marcar Objeto extra ¡Hostias! Voy a marcar otro Creo que es un objeto extra Sí Hay un señor ahí Exterior Intruso Se va a acabar Va a llegar la 6 ¡Oh! 23 de 26 Me cago en su puta madre, tío No he conseguido hacerlas todas ¡Ah! Bueno Ya habrá tiempo de probarlo Hay que probar el otro mapa Eso sí A ver Nueva partida Casa nueva Vamos a ver qué tal está este mapa Aquí hay que aprenderse otra vez todo Porque claro ¡Hostia! Vale, tenemos habitación Con lámpara Tal Dos libros Otros dos en el suelo La movida esta del café Esto creo que me va a decir lo mismo Pero bueno Un señor apoyado a la pared Una silla Tal, 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 tal ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de sala! Dos guitarras Son tres Y tres, seis, siete sillas La del escritorio Con dos sillones Esta movida Las persianas todas bajadas Cuatro altavoces Madre mía Estás atentos, ¿eh? Estás atentos Por lo que pueda ocurrir Una cocina Con una cristalera Toguapa Son seis sillas Con sus seis platos Dos vasos Madre mía Es que fíjate Cositas chiquititas Aquí platos Bueno, no lo veis Pero Pero los hay Los hay Uno, dos, tres, cuatro Altavoces ¿Esto debería estar abierto? Esto es la cocina A ver Voy a poner puerta abierta Puerta abierta cerrada Ah, que hay cosas nuevas Puerta abierta cerrada Tal Distorsión Ah, bueno Es prácticamente lo mismo Voy a marcar puerta abierta Por lo que pasa Por lo que pueda pasar El baño El baño ¿Qué coño hace una planta Del Resident Evil En la bañera? Vale, pues no No era tal Tenemos toalla La alcachofa De la ducha Que no la veis Porque está mi cara Pero está ahí Tal, tal, tal Tal, tal, tal Tal, tal, tal Chútatela No se puede Si no lo haría Si se pusiera Lo haría Vale Adiós Hostia Este cuadro Tiene que ser así Claro, no lo sé Porque hasta ahora No lo he visto En este vamos a morir Pero vamos Vale, ya se repiten Hostia Y esto estaba así Que se veía a la calle En este voy a morir Ya os lo aviso Esta sombra Estaba aquí A ver Sala de estar Anomalía de sombra No lo sé No lo sé Rick Vale, no veo nada raro Bien Bien Bien, 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 bien Nada raro aquí Hay un bote Acordémonos que hay un bote Aquí en el suelo Por si acaso Lo del suelo Lo del suelo estaba ¿Qué cosa? Aquí dices En esta sala O en esta otra No, en esta no Porque no hay nada En esta sala Esto sí estaba La planta se ha movido ¿Cuál de ellas? Esta del baño En el baño Esto sí, sí estaba ¿Qué planta se ha movido, Angelo? ¿Cuál? Pero solo un milímetro Repórtala Vete a cagar No me vaciléis, eh Os lo pido por favor No podéis tener Un momenti ¿Qué? Y encima me mira El hijoputa Vete a cagarla Bueno Pues estaba Limpiando las sardinas ¿Qué hace Vin Diesel? Dice Estaba Limpiando sardinas Sí, sí, sí Limpiando sardinitas Vaya tela Vaya telita Algo raro por aquí No que esté viendo No parece Se le ve la raja Métele un euro Dice Que no es navidad Para estar con la zambomba Bueno Pero estaba ahí Todo feliz el hombre Lo único que fuera De aquí De esta casa ¿Qué tal la tuya? Hijo puta Era posible Vale Nada por aquí Este barril estaba ahí Hostias Hostias Esto parece que está igual Parece Cuántas cámaras son Son tres y tres Seis Vale Estamos en la de la sala de estar Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis No Espérate Una Dos Tres Cuatro Cinco Falta una cámara ¿Qué cámara falta? Exterior La del exterior está rota La avería de cámara Joder Te puede dar algo, eh No hay cámaras afuera ¿Cómo que no? O sea El exterior está Pero no está No lo entiendo No entiendo nada Uy ¿No ha cambiado un cuadro aquí? O ya es que me estoy volviendo loco También puede ser, eh También puede ser Y hay un logro que se llama Descubre a un tal Timothy Pero que lo descubra ¿Dónde? Ahora que sé que hay algunas cosas Que les puedes clicar Pues igual Podría llegar a ser ¿Este vaso estaba ahí? ¿Todo el rato? ¿La revista esa? ¿Estaba? ¿Qué revista? ¿Cuál? ¿Esto de aquí? Esto es una foto Esto estaba Estos dos también estaban Estaban así En el suelo En la mesa Esta, ¿no? Sí, sí que estaba Sí, estaba así Sí que estaba así Pero vamos Que ya te digo yo Que tiene que haber algo Que no lo estoy viendo Pero seguro Vamos Al mil por ciento Al mil por ciento Estoy seguro Peligro Peligro ¿Ves? Peligro, tío ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Eh! Falta un libro Falta un libro A ver Desaparición de objeto Por un lado Más Aquí ha cambiado algo, tío ¿O no? No sé Bien El tostador ¿Qué le pasa? ¿Estaba tumbado? Hostia, pues no lo sé O sea que se ha movido Ponemos un movimiento de objeto A ver Vamos a ponerlo Está bien Ah, lo ha puesto Por si acaso Si total Vamos a morir Es que la primera partida Es muy difícil Hacértelo Hacértelo Mira Vórtice de este No, no No se ha movido El tostador Eh Abismo Vale Aquí no hay Nada Vamos No lo sé Igual sí Pero Bien Me pareció ver El papel higiénico Como que hacía Un pequeño tembleque Pero yo creo que no Las dos Sí, las dos Pero No llego ni a las tres Yo creo Yo creo que no, eh Armario Caja Barril Lo del suelo Del baño ¿Qué cosa? Ah, sí Ha desaparecido Cierto Cierto Desaparición de objeto Bien visto Ahí La botella Sí, 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 sí Bien visto Bien visto Está el fondo ¿Cómo? Ah, sí Está aquí Se ha movido Es verdad Me cago en Mierda Movimiento de objeto Pues No lo había visto Que estaba ahí Macho Estoy cegato Perdido, eh De gato perdido estoy Este cuadro me da un mal rollo Que te puede dar algo Tía Ahí, arreglado Solucionado Más No, sin más Habrá Pero La pregunta es ¿Dónde? Y estos cuadros No me he fijado en ellos Vete tú a saber Si no han cambiado Y no me he dado ni cuenta Eh ¿Qué? Eh Esto no estaba Antes ¿Qué cojones? Esto sobra ¿Quieres que te ayude? Que yo me flipo También Eso no estaba Sí, sí, claro Podéis Ayudar Por supuesto Para eso estamos aquí También Coño Sí, sí Si a mí me gusta Que me eches una mano Con estos juegos También Hay algo que se me puede pasar Bueno, hay algo que se me puede pasar No Hay muchas cosas Que se me habrán pasado Seguro En la sala de estar ¿El qué cosa? La El vasito este Los vasos Este creo que sí que estaba Eh Creo que sí que estaba Me suena que sí Pero vamos Lo marcamos Y aseguramos Claro ¿Y cómo lo pongo? ¿Como extra? ¿O con movimiento de objeto? Voy a ponerlo como movimiento de objeto Por si acaso Eh Esta olla no estaba ahí Esta olla estaba aquí puesta ¿Qué cojones? Sí, sí La olla La olla La olla de la cocina Movimiento de objeto Me cago en su puta madre Hostia Pues no tienes que estar al loro Eh No tienes que estar al loro Ni nada Aquí tiene que haber algo Tío Es que aquí estoy Seguro Que ha pasado algo Que no lo he visto O que no me acuerdo O ambas dos Eh Una sombra en la cama Que cipotes A la sombra Muy bien No, no era movimiento Y objeto extra tampoco Porque este vaso Me suena que estaba ahí Me suena que estaba ahí La verdad Y aquí no había algo En el fregadero Es que no lo veis Voy a poner Desaparición de objeto Es que me la voy a jugar Me da igual A veces son cosas Mira Una luz ¿Ves? A veces son cosas Muy cantosas Como esto Pero otras veces Son cositas Tan pequeñas Que apenas las ves Eh Pues me la ha dado por bueno Lo de objeto extra Eh Pasillo Ah no No De sombra no Lumínica Enviar A ver Ah pues no era esto ¿Qué era lo que ha desaparecido? Pues no me he dado cuenta Lo he marcado de chorra Eh De puñetera chorra Lo he marcado Ala Este cuadro No era así Ese cuadro No era así Me han asesinado Los hijos de puta Demasiadas anomalías activas Misión fallida No me ha dado tiempo Ni a marcarlo Ni a marcarlo Me ha dado tiempo Cago en su puta madre Vale que sí Cállate Cállate Anda Puedes pasar la Se acabó Has corregido Diez de catorce Había cuatro activas Cuatro anomalías Había activas Flipas Venga va Vamos a reintentarlo Seriedad Por favor Atentos Aprenderse bien la habitación Yo no puedo estar a todo Voy a mirar el pasillo Lo primero Vale tenemos Armario Barril Cállate Armario Barril Una caja Un palé Otro armario Madre mía Madre mía Aprendérselo eh Aprendérselo Vale en el baño Tenemos tal 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 El baño es un poquito más fácil De aprendérselo Tenemos Un cuadro Que desde esta vista Aparece en la cara De un esqueleto Mirando a la cámara Y esto es un paisaje Con un castillo al fondo Me sirve Otro paisaje Otro paisaje de las casas colgantes De cuenca Acordaos Las casas colgantes De cuenca Si desaparecen de ahí Cuadro Eh Esto se ha movido Eso no estaba así Ese vaso No estaba así Ala Movimiento Ahí arreglando Muy bien Muy bien Nada por aquí La planta Con el vaso Eh Tres Eh falta una silla Falta una silla Cabrones Que os creíais Ahí bien Muy bien Muy bien A ver Todo esto está Eh Las casas colgantes De cuenca Han cambiado Ya no están Hay que repararlo Por supuesto Eh Está abierto El congelador Está abierto No Eso no estaba así Desde luego Eso no estaba así Oh El frigo está abierto Sí 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 que estaba abierto El congelador Me cago en la puta Tío Eh Aquí falta algo No había aquí algo Creo que aquí Falta algo Sí ¿Ves? Aquí va a faltar algo Va a aparecer ahora Sombra en la bañera No Pero esta sombra Estaba también Es la de la planta Y la del toallero Este Eran dos O sea que sí Verás ¿Ves? Sí 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 Radiador Y esto ¡Eh! Pero que ha pasado What? ¿Cómo? Dormitorio Habería de cámara ¿No? Tiene que ser esto Hostia la droga Sí sí Se ha metido algo ¿Eh? Madre mía ¿A que no es? Lo de la cámara Y es distorsión ¿Ves? Distorsión Eso tiene que ser Por cojones Todo tranquilo ¿Ves? Ahí ahí Eh falta un libro Falta un libro Falta un libro Hijos de puta Eh la olla Se ha vuelto a mover Con su puta madre Movimiento de objeto La olla estaba aquí Puesta en el fuego Hmm Aquí parece que está Todo bien también ¡Ahí no! ¡Ahí no! Esa no me la esperaba ¿Eh? Esa no me la esperaba El hijo de puta Hostia Se supone que este juego No da susto Terrible Ya te digo Este estaba en problemas Esta silla no estaba así ¿No? Creo Creo que no Silla ¿Ves? Sí, 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 sí Bien movía Bien movía ¡Ah! Qué cabrones Eso ha cambiado Sí, sí, sí Sí que ha cambiado La sillita Sí Ahí está Arreglado ¡Hala! ¡Eh! ¿Y esa sombra? ¿La sombra? La sombra no estaba ahí A la enviar Esa sombra no estaba ahí ¿No? No estaba Y cabrones Y cabrones Alguien se ha meado Dice Sí, eh Tiene Tiene forma de Reguero de pis No puedo cambiar de cámara ¿What? ¿Qué está ocurriendo? Anomal Habería de cámara ¿Ahora será? ¿O distorsión? Voy a poner distorsión Ahora será Habería de cámara Ahora que lo hago al revés Verás Verás, verás Ah, pues sí Es distorsión ¡Hala! Ha arreglado Distorsión No Sí, sí Sí, era, sí ¡Oh! Anomalía lumínica Será en el exterior Supongo yo Vamos a ponerlo Luz Luz Sí, sí Luz Míralo Debe ser exterior Claro Lo ves desde aquí Pero Supongo yo Desde aquí no se ve ¿Ves? Exterior Eh, sombra Tremenda sombra ¡Hala! Marcao Las cuatro Cuidado 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 Eh, fantasma Hostias Esto es un fantasma Vamos, tiene que ser No creo que cuente como intruso Esto será fantasma Porque es traslúcido Fantasma Sí, sí Marcado el fantasma Es buen fantasma Vete A la verga Hombre Eh, falta la planta Lo he visto Lo he visto Desaparición de objeto Sí, sí, sí Por supuesto Eh No lo veis Mirad el grifo Mirad el grifo ¿Qué cojones? ¿Eso qué es? Desaparición O sea, distorsión ¿No? Debe ser ¡Hala, hala! El grifo ¡Hala el grifo! Está perfecto Dice ¡Hala! Y sigue creciendo Bueno, bueno Está bien Son las cinco ya ¡Eh! Objeto extra Eso es un maniquí Eso tiene que ser objeto extra No me hagáis el mismo lío Que en el primer mapa Que vi la cabeza De un maniquí Y yo marcando intruso No sé qué No sé cuánta Y era un maniquí, tío Peligro ¡Hostias! ¿Peligro por qué? ¿Qué peligro? Ni qué peligro He visto algo raro, eh ¿O no? Mira, a ver La silla Cocina Movimiento de objeto ¡Hostias, eh! ¡Hostias! Por aquí Por aquí Por... ¡Eh! ¡La guitarra! ¡Hostias! ¡Hostias! Distorsión ¡Hostia, la guitarra! ¡Jejeje! ¡Madre! Tremendo guitarrón ¡Flipa! ¡Uf! ¡Eh! Puerta abierta Puerta abierta ¿La planta de la bañera es normal? Sí Aunque no lo parezca Es normal Es normal Puerta del armario Sí, sí, sí ¡Eh! Objeto extra en el baño Objeto extra ¡Pum! Esto de aquí ¡Eh! ¡Hay un abismo ahí fuera! ¡What the fuck! Exterior Presencia de abismo ¡Míralo! Ahí está creciendo ¡Mumajo! Sí, sí Esto ha cambiado Esto no era así Era algo largo ¿No? ¿El espejo? Creo Espérate Baño ¿Y cómo sería esto? Distorsión o movimiento de objeto Voy a ponerlo así Estaba vertical Creo que sí ¿Ves? Vale No veo nada más No parece ¡Y se acabó! 24 de 26 anomalías Ah, me han faltado dos, tío Me han dado un logro No sé qué Pero me han dado un logro Hostia ¿La pruebo otra vez? ¿Le damos otra? Ha estado bien, eh Ha estado bien A la segunda, tío Venga, va Vamos a echar una más Silla ¿Dónde? ¿Cuál? ¿La de la habitación? Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Totalmente cherto ¡Hala! Marcado Falta una cámara ¿Cuál? La del dormitorio La del dormitorio ¡Hala! Esto no estaba así El vaso ese estaba más pegado a la tapa Eh... Movimiento de objeto El vaso no estaba así ¡Eh! Este cuadro no era así Ese cuadro No era así Anomalía de cuadro ¡Eh! Este cuadro ha cambiado Muy poquito Pero ha cambiado Anomalía de cuadro ¿Ves? Que tiene aquí como algo raro Esto no era así Está como Comprimido Como... ¿Sabes? Eso no era así Desde luego que no ¡Eh! Puerta abierta Puerta abierta en el pasillo Ahí ¡Eh! Vortizo Vortizo Abismo Vortizo Anda que estoy bien ¡Ay no! En la cocina ¡No! ¡Imbécil! En el exterior Madre mía La he liado ¡Eh! Eh... Falta un objeto Ahí coño ¡Eh! La olla La ollita En la cocina Movimiento de objeto ¡Eh! Puto maniquí A las enviar ¡Mirale! Como se sacude la sardina El hijo puta La madre que lo parió Tío ¡Míralo! ¡Eh! Abismo En el dormitorio Abismo ¡Mira la guitarra! ¡Mira la guitarra! ¡Mira cómo crece! ¡Mira la guitarra ¡Inchi! Distorsión ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ah! Distorsión del papel El papel El papel Se distorsiona ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué está ocurriendo? ¡Eh! Falta un libro Falta un libro Eh... Desaparición de objeto ¡Eh! Sombra En el pasillo Anomalía de sombra Falta una silla Falta una silla aquí ¿No? Eran estas dos ¡Eh! Se ha movido Esta silla Va al otro lado En el pasillo Había tantos cuadros Sí Creo que sí Pero voy a marcar la silla Es movimiento de objeto Porque creo que se ha movido Estaba aquí Y se ha movido aquí ¿Ves? Están ahí las dos juntitas Sí, 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 sí ¿Qué ha acabado de ocurrir? ¿Qué? ¿Eso ha sido un movimiento de objeto? En el exterior ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿What? Se ha movido Movimiento de objeto ¿Pero de objeto? ¿Qué es eso de ahí fuera, tío? ¿Qué coño es eso? Es como el reflejo Ah, sí Igual es distorsión, eh Ah, no, pues sí Movimiento de espejo No, ha sido el edificio Que se ha Se ha movido El edificio este de aquí Se ha puesto al revés Buena reforma, eh Rápida, además Dormitorio Anomalía de sombra Oh Tan curiosetes estos juegos Con esto de que tienes que Mira, esto se ha movido Dani, ¿te suena? Recuerdos del Vietnam Baño Movimiento de objeto Ahí Es la planta falta Aquí en el dormitorio Desaparición de objeto Señor ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? A ver Se ha perdido No te preocupes Yo doy un informe Y ahí vienen unos señores A por ti ¡Ay, vaya! ¡Me ha matado! ¡Oh! ¡Le reviento! Me ha matado ¿No? Han llegado a las seis ¡Ay, qué susto me ha dado! El hijoputa No me lo esperaba, eh Creo que me ha matado, eh Por no cambiar la cámara Pero que no me ha dado Ni el aviso Que algo raro Ha pasado ahí Normalmente te da el aviso Tenía que haberme ido A otra cámara ¿Es a eso a lo que te refieres? Ah, pues sí que puede ser, eh Sí que puede ser Ese tienes que cambiar O sea Lo marco Y cambio la cámara ¡Joder! Pues yo que me he quedado mirándolo Por si ocurría algo Si le miras te mata ¡Ah! ¡Hostia! ¿Cómo te lo conocen, Nemesis? Has jugado a este juego, eh Es muy tímido No, ya me he dado cuenta, ya Ya me he dado cuenta Bueno Pues nos faltaría hacer los dos logros El de Timothy Que lo intentaré yo fuera de stream Y el del tío grande Eso no sé lo que será Ya lo miraré también Bueno Vamos a ver Si hacemos El logro De De Timothy Sabéis que es un easter egg Y hay que hacerlo Que además tiene como un final secreto O lo que sea Vamos a ver si Si nos sale Vale La una Ahora le podemos dar el mensajito Vale Y una vez hecho esto Hay que esperar hasta las 3 y media de la mañana Y ir al exterior Y marcar algo nuevo Que va a salir Así que vamos a esperar A ver Primera vez que veo esto Se mueve el extintor Venga Que van a ser y media Y ahí Y ahora Ponemos aquí Exterior Y tiene que haber Insertar Enviar Y ahora Tengo que poner 2013 Porque en el audio Que te manda Te pone el año De la muerte de Mandela Hay que poner 2013 En un texto Que te va a salir ahora No lo sé Veremos Ingresar código 2013 Logro desbloqueado Hello Timothy Pero y que Si no se ve nada Oh Abre los ojos Si no Si Oh Este es Timothy Hola Timothy ¿Y qué? ¿Motí? ¿Estás bien? ¿Qué hijo de puta? El Timothy Joder con el easter egg Si no estás al loro No lo desbloqueas Tío ¿Por qué le haces esto A Timothy? Si Y si le hubiese dicho Que no No lo sé Vale Falta Un logro En este juego Y los tendría todos Se hace En la casa nueva Supuestamente Llega un punto Y es random En el que En la cocina Aparece un tío enorme Y obviamente Lo tienes que marcar Como intruso Pero También he leído Que una vez lo marcas No dejes de mirar A la cocina Porque van a pasar Cosas Voy a darle un try A ver si de un casual No sale El pavo este A ver lo que ocurre Puta madre Que susto Me ha dado Tío ¿Esto qué es? ¿Un fantasma? ¿O un intruso? Cállate Míralo Que hijo de puta Vale Lo marcamos Como intruso Pero seguimos Mirando a la cocina Ole Pero Pero ¿Y este pavo? Míralo ¿Usted cree en la pose Que me lleva Al tronco? Anda Fallo al corregir Anomalía ¿Por qué? Pero se ha movido Tío grande Tío enorme ¿Le sigo mirando O cambio de esto? Logro desbloqueado ¿No es un intruso? ¡Hala! Tengo el juego platinado Tengo todos los logros No me quedaba a gusto Tío Para dos logros de mierda Que me quedaban Y el tío este Pues fíjate Dos o tres partidas Que le eché al mapa Y no había aparecido Pero ahora Bueno Por lo menos Le hemos visto Que es lo importante ¿What? ¿Y ese tío? No lo había visto antes ¡Míralo! Me han matado En el dormitorio Bueno Me suda la picha Si yo venía a hacerme Lo de El logro del tío gigante Ese Que al final Hemos visto No sé No sé No sé Que podía ser La verdad Algo Algo Chiquitín O algo así Que no me he pispado La verdad Pero bueno ¿Y qué lo hacemos? 13 de 17 Pues muy bien Yo me alegro Yo me alegro Hala que sí Que sí Hala sí Adiós Pues acabó Esta vez Sí que se acabó Lo tengo completo El juego Ahora Se vendrá En breve No sé cuándo El 2 Están atentos Están atentos Están atentos Están atentos Están atentos Están atentos Están atentos